Tengo que volver a ese amanecer Donde me hace sentirme tan bien Volver a respirar en la orilla del mar La brisa de calor de verano notar Volver a poder tocar y leer a caminar Volver a despertar en aquel lugar Quisiera retroceder a ese único hogar Entre los platos de una nota particular Quisiera volver para poderte abrazar Donde mis miedos se puedan derrumbar Volver a respirar en la orilla del mar La brisa de calor de verano notar Volver a poder tocar el aire al caminar Volver a despertar en aquel lugar Yo caminaré sin poder parar Luchando como tú me enseñaste Y el viento de verano se hará inolvidable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!